Bueno señores seguimos con el mejor pelijuego de la historia, digo, con Kingdom Hearts. Vamos a, nos recién despiertos con Zora. Fijó, ahorita no, trabajo, trabajo, no voy a encontrar. Maricos, ahora si va lento, pepón, que loco. Un combo de cuatro golpes, nos volvimos locos. No, 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 no. Tanto la gorra a Zara. Todo bien, está todo bien. Esto es lo que siempre voy a decir, Zoran no tiene la fucking cinta weón, esa ahí no me molesta demasiado weón Al principio Zoran no tiene la fucking cinta weón, que es horrible weón Están como sonidos de leveleo Para que Zoran se pongan las pilas Yo claramente estoy spammeando la X y no hay nada de pelea táctica En el que pelea táctica se la come Pueblo a nivel 7 a mi también papá Lo voy a necesitar Una ronda de leveleos menos en God Tengo parritos guapos, tengo otro parritos guapos Ajá Ay Dios mío, pero no soy de nivel 7 en God Los leones Están muy bien ¿Qué es lo que me gusta? Porque ya tengo un euxito Me hace muchos años No escuchan 3 No escuchan 3 No escuchan 3 No escuchan 4 No escuchan 4 El que se viste de enero la come, güey. Tienes que viajar al tren y salir a Pound. El tren sabe el camino. Aquí. Su majestad. ¿El rey? ¿Eso realmente él? Podría haber sido. Sí, lo sabía que era. No hay resultado. El rey estaba cerrado en el reino de la oscuridad, ¿verdad? Uh-huh. Pero... ¿Y si el rey está aquí? Y si el rey está aquí... Eso significa que Riku está aquí. ¡Eso es probable! Bueno... Voy a buscar a Riku. Entonces él y yo podemos volver a las islas juntos. Kairi está ahí esperando por nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Pero como por dos días. Uh-huh. ¿Dónde está el rey? Tienes que preguntar. He-he-he-he. Hey, ¿qué es lo que está pasando? No. Tu cara. Tu cara. ¿Qué dices, chicos? Vamos a estar juntos para una otra jornada. ¿Para... ¿Dónde de nuevo? Tenemos que viajar el tren. Oh, sí. ¡Vamos! El copy me está entrando por las venas en estos momentos, güey. ¡Tú comis lo tienes! ¡Vuela con Dina! Los informes de Ansemway. Después a leerlos todos así. Espera. Hey, Sora. ¿Qué? Nada. Pero... Nosotros venimos a verte. Seguimos como algo que debemos hacer. Oh. ¿En serio? Gracias. Deberías acceder y obtener tus tíquetes. Exacto. Línea de diálogo por línea de diálogo, güey. Huh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Maldito! ¡Es la misma! ¡Sí! ¡Pone la container! ¡Tres tíquetes, por favor! ¡Tres tíquetes, por favor! ¡No se os va a hacer mas cuntos! ¡Maldito! ¡El dinero, dinero, dinero! ¡Oprende algo de dinero, hombre! para ser muy gracioso con los chocitos usted no podría jugar este juego si escucha esta música otra vez morirme la primera vamos a agarrar los cofrecitos que están por aquí bueno siento la cámara rara bueno probablemente es que sufren y amigas pero pero es cámara rara y no sé si tal otra poción y abusándola en la pelea más insignificante porque estoy pelando la huella porque el esquilillo es real he visto una vez no sé dónde es donde siempre que no sé si 어때 pobrecito roxas marica a estos dos no quiero hablar tengo que hablar con esto con la madre No, 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 no. ¿Qué es ese, marín? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya voy a conseguir la palabra. Un momento, por favor. Ya la madre. Las setitas, los mibitos. Un pere, güero. Estoy gordo bondiola. Parece God. Cómo me digo. Heartless. Es cierto. Es esas cosas que vienen de la oscuridad y el corazón de los hombres. Por lo cual, con todos esos heartless en su lado, mi querido amigo Maleficent va a conquistar todo. Y ya que tengo una deuda de pagar, voy a ir a un montón de diferentes mundos para construir un armón de heartless. ¿Por qué estoy hablando con esos pipsqueaks, de cualquier manera? ¡Vamos a escrapar! ¡I'm behind schedule as it is! Debería encontrar algo más bonito para hacer. ¡Oh, dice quién! ¡Oh! ¡Es tú! ¡Pete! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Tienes que él? ¡Nos estamos! ¡Pete ha estado causando problemas por años! ¡His Majesty lo banicó a otra dimensión hace mucho tiempo! ¡I wonder how he escaped! ¡El puto Mickey descerró al carajo por la cara, güey! ¿Quieres saber cómo, eh? Bueno, Maleficent me ha cerrado, eso es lo que. Y ahora, tu mundo... ¡No, no, no! ¡Todos los mundos van a belongar a tu verdadero! ¡Porque Maleficent va a ayudarme a llamar a la madre! ¡Maleficent, ¿eh? ¿Qué estás riendo? ¿Qué estás riendo? ¿Por qué... ¿Por qué? ¡El poder de Maleficent es tan grande que...! ¡ ¡Socada! ¿Huh? ¡Qué saldría! ¡Parape, pero Maleficent no te puede ayudar ahora! ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? ¡Oh! Así que ya eres el uno que lo hizo. Bueno, podríamos tener algo que ver con esto. Este, de verdad, de verdad. Que sin duda es el Sora más hater de todos, maldito. Un momento, por favor. Ah, coño, aquí no había un cofre. ¿Verdad? Y tripping. A ser honesto, siento que cuando agarras la espada, no tienes más fuerza. No tienes más ataque, solo es un placebo que te ponen en el numerito. Pero también agarras hacia el principio, ¿no? Pero... Oh, no lo sabes, ¿eh? Bueno, es el viejo Yen Sid. Por supuesto, probablemente no es un espíritu hasta ahora. Lo sabes. ¿Mastro Yen Sid? ¿Yen Sid? Como en fantasía. No, me da con Taylor. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí yo! Aquí no me recuerdo que... Que el fusión era la que... La que le he peleado aquí. Que no, honestamente, no... Que recuerdos de eso. Como pueden ver, el bloqueo ya se me olvidó totalmente. Mejor hacerles un parry. Con el... O sea, un parry con el ataque que con el meteo, marido. Más fácil. Me da risa porque siento eso ahora todo clunky, bego. Me acostumbré mucho al... 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 Que presionas un botón y el carajo ya te clavó. 7 combos. Es como que carajo. Y aquí está. Aquí pelé un ataque y si tardarías en recuperarse, bego. ¡Oh! 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 Un ataque en los pelés y ya está 5 días con la llave. ¡Una flecha! Ya en la full door a la exploradora, bego. Yo la hayna casi que... ¿Dónde ven la flecha? ¡Ahí no está la flecha! Ahí sí, marico, tío, no. Goofy again, bego. Como se nota que Disney es parte de... Bueno, que la Final Fantasy... No se están quedando pero para nada atrás, bego. Con las prácticas esas así todas... ¿Por dónde tendré que ir? Te ponen una montaña completa en amarillo, bego. ¡Joder! ¡Gracias! Sintí como lo habría hecho Square Enix. ¡Oh! Sintí como lo haría. ¡Oh! 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 Ponte pero. voy a soltar, ¿qué es lo que coño? no veo, man no veo, man pueden dejar de de sacarlo volando bueno, es una buena cosa que estamos en el trabajo, entonces ¿entonces? ¿el mundo no es en paz, después de todo? no me lo creo para ir para arriba tengo que seguir la fecha que va para arriba cosa de loco y todo el comando de reacción con la cámara chica y creo que el grupo y paralizas que pasa el perro marico ya no voy a leer tipo a ser honesto para clavar las cinemáticas es sabio me lo digo me lo digo me lo digo me lo digo tener una oportunidad de hablar con él Sí, el rey ha estado bastante ocupado de tarde Por lo tanto, parecería que la tarea de instructar a ti tres cae sobre mi espalda Tienes una viaje peralosa frente a ti Tienes que estar bien preparado ¿Tienes decir que tenemos que ir a otra quest? Sí Estaba esperando a encontrar mi amigo Riku para que podamos volver a las islas Sí, lo sé Pero todo lo que está en tu viaje, Sora, está conectado Si te encuentras tu camino a las islas Si te vuelvas a la vez Si te vuelvas a la vez o con tu amigo Y si te vuelvas a la vez Si te vuelvas a la vez Y la clave que los conecta a todos es tú, Sora ¿Soy... la clave? ¿Como el título? Que tenía que ver el título Como la espada Hablaba como un sacerdote, bro ¿He visto la renderización? Ah, este libro lo va a ignorar todo Este libro contiene un conocimiento valioso que necesitarás para tu viaje Estudiálo cuidadosamente Una vez que te haya terminado hablaremos de los enemigos que seguramente enfrentarás O sea Un momento por favor O sea, miren Ya Primero el cofre Vaya de la jeeta Ajá Te vas a agarrar el librito Dice Comienzo Interludio Y lo que está por venir O sea, básicamente esto es Kingdom Hearts 1 Kingdom Hearts Chain of Memories Y lo que está por venir Es lo que nos van a decir ahorita en la animación Entonces, vamos derechito a la animación Le ganan a Ansem Le ganan a Ansem Le ganan a los 5 corazones Increíble En el Chain of Memories Le quitan la memoria Y le dan otras memorias Después Final del juego Recupera las memorias del pasado Y le quitan el castillo Y ahorita Lo que vamos a ver en el juego Pero, espera un segundo ¿Por qué los Hurtleses aún están corriendo? Los Hurtleses de los Hurtles Los Hurtleses de los Hurtles Revolaron una enorme fusion De los Hurtleses De la Gran Oscuridad No es no desil De la verdad No es que Los Hurtleses Son Hurtleses Son Hurtes Son Hurtes Y la Hurtes Son Hurtes En cada Hurt Los Hurtes Son Hurtes Son Hurtes Gorge, eso debe significar que si todo el corazón fuera lleno de luz, los corazones irían a la vuelta. Ahora, es hora de hablar de los enemigos que encontrarás. ¡Donald! ¡Cáiganle, coñazo! ¿Qué? Si uno como tú, Donald, se acerque a la oscuridad en su corazón, ellos también se convertirán a los enemigos. Pero, ¿sabes esto? Los enemigos siempre están llorando y siempre están buscando capturar nuevos corazones. Nunca dejad tu guarda. Ahora, entonces. No, 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 no. Ya están en 1.5. Nadie puede parecer que tenga sentimientos, pero esto es una rusa. Solo pretenden que tener corazones. No debes ser decepcionado. Nadie. No existen. Ahora, entonces. El ser que ves antes de ti es conocido como la luz. Son la forma común de nadie. Pero hay otros. Algunos más grandes. Algunos con poderes peligrosos y únicos. En su viaje. En tu viaje, encontrarás un número alarmante de deslizas. Todos van a intentarte hacerle mal. Todavía no son nada mas espaldas, destinadas a volver a la oscuridad. Pero... Los seres que ves antes de ti son diferentes. Las cosas van las cosas. Estos poderosos nobodies forman un grupo que hablan de Organización XIII. Se el niñe atentado a la oscuridad. Nobodies. Organización XIII. Pero creo que no se acuerdan. Se acuerdan del reino del reino, y con ella cerrar la puerta. Ahora, él está viajando de mundo a mundo, luchando con el espíritu, mientras que él busca la respuesta a la risa de los noboles y la organización 13. Entonces, supongo que debemos encontrar el rey primero. ¿Qué es lo que puede ser? Bueno, no sabemos hasta que nos vemos. Sí, y el rey debe saber dónde está Riku, porque los dos de ellos estuvieron juntos en el reino de la oscuridad cuando cerramos la puerta. Sabes, después de derrotar a Ansem. Entonces, antes de ir, necesitarás más vestidos de viajando. Esas son un poco más pequeñas para ti. Puede ser, puede ser. Por ahí, encontrarás tres buenas ferias. Si lo preguntas, ellos creerán para ti adecuados. ¡Gor, Sora! ¡Sora! ¡Sos seguro que estás creciendo rápido! Uh, supongo... Me, ustedes, Riku y el rey. No me importa quién es esta organización o lo que está planeando. Con los cinco de nosotros, quiero decir, los seis de nosotros, no hay nada que preocuparte, ¿verdad? Uh, 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 correcto. No, no hay nada que preocuparte. Ah. Eh. Bueno, veis quién está aquí, queridos. Sora, Donald, y Goofy. Oh, si te buscas las paredes, te llegas al lugar correcto Yo haré el diseño Oh, eso nunca lo haré Oh, ahora ahora, amores Pero no te gusta esto mejor Estas gradas azules están cambiando el... El color, sabes, tipo No están cambiando más nada ¡Hitachi! Digo... No, Hitachi no, vale, chica Muchacho, maleducado ¡Oh, si! Estoy viendo una película ahora Oh, mi... Oh, es hermoso Hoy puede que haya aura Más... Después de comer Tengo todo el día para jugar aún Entonces hay... Hay aura Te cambié las pilas al mouse Puede ser Tengo el orb, dear Y ve lo que ocurre Y ve lo que ocurre La gringa con nuevo APC Pero... Tienes que descubrirán lo que son Cuando continúes en tu viaje Ok, lo haré mi mejor Y muchas gracias ¡Oh! Y hay algo más para ti Desde el maestro Yen Sid Vale, cabrón ¿Qué tendrá más texto? Quiero un falsa persona, weón Una locura, weón Eh, je... Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Uf, dou con los coleccionadores y también la ganas de saltar la pota, simplemente te muestro en la nave hume perdona y cállate la hoja ¿estás listos para ir? ahora, no te preocupes debido a tus propios intentos, los mundos han vuelto a sus estados originales eso significa que los puestos entre ellos han desaparecido ¿cómo podemos llegar al mundo? no te preocupes, en lo que el rey sospechado provee verdad los mundos han preparado nuevas puestos con las que puedes viajar estas puestos pueden ser utilizadas por deslizando las puestas especiales ¿cuálступan a las puestas abierto? yo miedo que yo no lo tous así lo asorio de los torrentes influences como un guicido cuando un leyendo radiante de los torrentes donc vuelve a la coche de ombé aunque la Probably cre Estábilla y sin llegar pero el Señor de 내�atesッ whenever son clases por las que mej можете No, no me la contiene. Eso es correcto. Lo he dicho. Pero, se acercan. En cuanto a proceder, los Cielos y los Noboles estarán usando sus propios, corredores de oscuridad, para viajar de mundo a mundo. Están intentando relacionar estos pasos oscuros a las puertas entre los mundos. No, 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 no. No, no, no. eso es toda la información que puedo darles a ti. Vámonos, Sorum, Donald y Goofy. Todos están esperando. Ok, vamos a ir. Másculación. ¡Másculación! Aprecio la ayuda. Para flexionar, aquí estamos en la Play 2. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Que gachi! ¡Que carajo! ¡Másculación! 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 ¡Si! ¡Másculación! 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 y 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 yo tenía uno de los y 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 un rompecabezas yo ya tenía uno de esos fondos de pantalla del teléfono yo ni sabía que era un fondo de pantalla del teléfono de su mente que no más lo quiero y porque me molesta mucho y bajo dios mío y molesta mucho es el nuevo hay así en amarillo todo chillón lo voy a dejar en sí por ahora y y a 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 yo con 400 platines creíble ese yo sé yo saberán que la un poco pedido ajá nos vemos como habla con el tío gilito creo que no podía llegar ni con la forma valiente déjame le vamos a hablar con el primero que nos da el concurso de japping después lo intento no no llega estoy confundido confundir la forma la forma amarilla con la forma roja la forma maestra todos y como a patos que no había que el músculo todavía a ver ya en la que vamos a venir no se peleen entonces poco salen el doblaje de mierda que le hicieron a eric a eric en este juego mi ninja favorita yo fui pero tú tienes dos llaves de paz No tengo esto. Baa baa m. Me encanta spammer la X, vago. Hermoso. ¡Escuchad! ¡Fa! 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 ¿Estás todavía en forma superior? ¿Qué esperabas? Parece que estás haciendo bien. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Cómo están los otros? ¡Great! Hey, Yuffie. ¿Has visto al rey y a Riku? No. Pero tenía una sensación de ver a ustedes nuevamente. Que todos lo recordaron, así como... Podemos nunca nos reunirnos nuevamente. Pero nunca nos olvidaremos. ¿Esto supone ser Leon? Todo el mundo está trabajando en cosas en casa de Merlin. ¡Vamos! Me encanta este juego. ¡Vamos! Te digo, no siento que haya cambio en el daño. No siento que quito menos que en otras rooms. Es raro, pero... ¿Vale? Lear un pelorito. La fácil además que me... O sea, y supuestamente... Aquí hago menos daño porque estoy muy crítico y mi... 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 A todas las pendejadas de... de RPG, venga, pero... Sí, además el de�. Sí, muchas veces. Sí, sí. Sí, sí. ¡Ay, tío! Sí, sí! ¡Ah, no estáis! al triángulo de mi control le está costando demasiado funcional para estar un cofre me está jodiendo los comandos de reacción qué es y eso es lo que sí siento que me quitan y le hacen más vida pero equis cuando me no me molesta tanto por ahora no es el chiste vamos a cambiar la ruta de peleas quitando la pelea y yo todo por pato recarga fusión la usa siempre es mejor ahora los fuertes primeras de las ondas después principalmente porque pegar a las ondas después del tiempo morir yo la sombra lo que se tarda en salir ya se entiende no lo que se tarda en salir del piso ya le mataste a otros sin corazón más fuerte entonces es lo que los medios vamos a la sesión de japanese me parece que leon está aquí por la cara Acertamente recuerdan a ustedes, todos en el mismo tiempo. ¿Te recuerdan? Espera, ¿eso significa que te olvidaste de nosotros? ¡Wow! ¿Y dónde han estado todos esta vez? ¿Estamos dormidos? ¿Dónde? ¿En colo de storage? Sí. Sí. No importa. Esto es genial. Todos están juntos de nuevo. No, no, no. ¿Es difícil? ¿El rey? ¿Tienes visto? ¡Cierto! Desculpe, pero nos déjame saber si hay algo que podemos hacer para ayudar, ¿ok? No puedes... ¡Ok! ¡Gracias! No te preocupes aún. El Bastión Holobastia tiene un problema. Un gran problema. ¿Tienes que nobodies? ¿Y noboles? ¡Eso es cierto! ¡No te preocupes! Parece que podrías usar nuestra ayuda. Entonces, vamos a cortar el coche. No te preocupes. que estoy tratando. Hey, ¿qué dices por eso? Puedes pensar de él como un complemento de Leon. No, 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 no. Oh, am I facial? Facial. De magia, pero ya, por favor. Leí carnes, y no carnes. ¿Los carnes? La asesora tiene como tres años mentales, ¿no? Hollow Bastion Restoration Committee Honorary Member. ¿Cuáles eran tus planes? Kind of cool, ¿eh? Hey, gracias, Lea. No hay nada, Sora. No, no. Debemos estar en el Bailey. Es prestar de un ane es hechizo, o sea... Tengo que entender ese peor. Buen círculo o todo cut. un buen tico y vamos a ver volvemos a pelear no a medida que no hay más pelea ahora puedo creer ya le venía a propósito era para probar la magia oye o 50 minutos para cumplir la hora de capítulo la madre Queremos restaurar holo bastión a lo que era quién sabe, quizás incluso algo mejor todavía hay mucho que hacer pero estoy seguro que podemos lidiar con todo excepto por eso por eso prepárense, me van a perpetrar el ano varias veces lo que podemos lidiar con todo bueno, eso es bueno de escuchar entonces, Sora ¿sabes lo que pasa entonces? hay un chico, Pete que ha estado pasando por el arco pero, él no es tan inteligente para cubrir la pantalonesa Los que tenemos que preocuparnos son los nobos. La Organización de Hambo también hay 13 personas en cargo. ¿Quién llamó? ¡Dópintera! ¡Dópintera! ¿Quién es eso? Esto llamó para celebración. Me van a violar. Esto va a tener... Tres, cuatro intentos, más o menos. Eso es lo que más o menos me va a costar. Tiene uno que le está pegando la puerta. Cajado. Oh... Ah, ah ah! Cajado. mío yo apunto el que es esta cámara de mierda me ayuda a montar al ganch por favor ¡A la primera! ¡Riva los incorpóreos, jodica! ¡Pone! ¡Más mil puntos de aura! ¡Me pases a mirar de la primera! ¡Organización 13! ¡Buen, ahora podemos solucionar! ¡Qué desgracia! Y aquí pensé que podíamos ser amigos. ¡Stop! ¿Qué es la idea grande? ¡Oopsie daisy! ¡Mirad! ¡Oopsie daisy! ¡Vaya, vaya! ¡Que vio que la make you move! ¡Ves, eso funcionaría si yo fuera solo un hombre viejo! ¡Señor de la noche! ¡Estoy con tu organización! ¡Nos nada viejo de mí! ¡Cuádate como 30 horas de juego! ¡Persona hay alta la marica! ¡Vamos a llorar! ¡Como si! ¿Por qué no te recordarás de lo difícil el hombre que está en la calle? ¡Miradme! ¡Ah! 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 ¡There! ¡Dash regla de cuatro minutos! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡Ah y Donald con tiempo de reacción de... de 20 segundos! ¡Ah! ¡Aah! ¡Pa, le parece que él estaba intentando te confundir! ¡Sí, ¡Si, câñaixa! Hola, mi querido Roxus. Mira, está a la mitad de esa hora, entonces... Nos volvimos locos, nos volvimos locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡León! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, informe de ANSUR! ¡Oh, ay, no, eh! ¿Pero que mis ojos me decepciona? ¿Pero que tiene el poder de wieldar la llave? No es nada solo un niño. ¡Dale a él la oportunidad! Eso significa que es como un arrojado. Es puro de corazón. Como todos nosotros aquí. ¡Ell! 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 Tienes una consciencia. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros sentimos algo? Veras palabras nunca han hablado. Bueno, supongo que el divertido tendrá que esperar. ¿Sabes lo que pasa a los que perdonan su verdadero propósito? Inevitablemente, se destruirán. ¡Gentlemen! ¡Gentlemen! El héroe de la Keyblade ha llegado a una nueva aventura. Haz asegurado que es uno que se recuerda. Ahora, ¡vá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gentlemen! 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 Bueno. El coño de su madre. ¿Todo se hace así? ¿Se hace la...? Ni el trece. el nivel 10 yo venía el sueño pero es que están aburridas y guardar y hacer que la caída y la provincia gracias gracias gracias